hola desde el humanismo reflexionemos la familia principio de doctrina social la familia es un hecho es una institución es una comunidad fundamental para lo social de hecho si decimos que el ser humano es social es porque es un ser familiar ahí podemos ubicar una antropología de el encuentro el ser humano viene del encuentro se desarrolla a través de encuentro y se planifica en el encuentro la familia es el lugar original natural en donde se da el encuentro entre los padres que en la complementariedad hombre mujer hacen que surja un nuevo ser y entonces el yo y el tú del esposo y la esposa del hombre y la mujer trasciende en un nosotros que da fruto con los hijos en la familia se aprende lo fundamental de la vida humana en la familia es donde se da una solidaridad y una subsidiariedad en la familia es donde se empieza a respetar a ubicar apreciar la dignidad de cada persona porque en la familia no vales por lo que haces no vales por lo que tienes sino que vales por lo que eres y uno puede apreciar la dignidad del ser humano de manera clarísima ante el hijo que no necesita tener algo o hacer algo sino simplemente ser tu hijo para apreciarlo en su ser personal igual los esposos en la familia por lo tanto es el lugar en donde se empieza a colaborar a contribuir para la conformación del bien común familiar por lo tanto la familia es escuela de humanidad la familia es en segundo lugar sólo después de la de la persona sujeto de derechos sujeto también de responsabilidades es la familia por lo tanto una instancia clave para el desarrollo auténticamente humano hay una correlación un binomio inseparable entre lo que es la familia y la sociedad y depende de nosotros si hacemos que el círculo que los conecta sea vicioso o virtuoso si desde la sociedad desde los medios de comunicación las políticas públicas las leyes le damos en la torre a la familia decimos que cualquier cosa es matrimonio que cualquier cosa es familia nos cargamos a los niños y a los seres humanos bueno pues estamos pegando no sólo a la familia sino a la sociedad completa el gran reto es cómo hacemos para que haya mejores familias para que las familias sean más funcionales para que las familias puedan cumplir con la gran labor de humanizarnos para yo influyó rodrigo iván cortes las familias